Bueno, nada, vamos a arrancar, retomar la presencialidad en los seminarios y las charlas y bueno, hablando con Juan Amaricio, con el director, pensamos que sea una buena ocasión para intentar ir volviendo a esa normalidad. Además era la circunstancia de que la primera charla presencial que existía hace poco fue precisamente de Isabel, de Ibarra, a momento de hoy y se lanzaron ellos a hacer una presentación, a ver, sin dar a la que nos trae hoy, ahí en... Distrito Digital. En Distrito Digital, no sabía que sea la ciudad de la luz. En Distrito Digital. Bueno, pues en aquella ocasión, primero la temática era perfectamente compatible y muy adecuada para lo que es nuestro instituto y las formaciones que se dan aquí. Y bueno, aparte, decidimos un poco, sí que parecía que era el momento de arrancarse un poco esa presencialidad, aunque sea de esta forma tan dispersa que todavía tenemos que mantenernos. Os presento, Isabel Ibarra, de Palima. La empresa está dedicada, pues, a asesoramiento y acompañamiento a empresas en todo lo que tiene que ver con la protección, más públicamente en temas de registro de propiedad, patentes y demás, y tienen una dilatada experiencia en ese sector. Entonces, hablando con Isabel, la propuesta era que trajera un poco adaptada esa temática, esa presentación, a la protección de resultados de inteligencia artificial, que es una temática que nos puede, que nos atañe de cerca a todos los que estamos aquí trabajando, y de alguna manera ver alternativas para llevar a cabo la protección de resultados, normalmente vía patente, pero hay otras alternativas en este campo. Así que, nada, hay que saber ya lo que es la empresa y tal, ahora la deuda será ella, pero poco más o menos la charla de hoy era para eso. Agradece enormemente la presencia y, nada, estamos a tu disposición aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, yo en primer lugar voy a dar también las gracias a vosotros por estar aquí, por ser los valientes, que yo creo que todos juntos tenemos que hacer poco a poco que esto se vaya haciendo frecuente y no sea algo sorprendente. Gracias, Juan, gracias Alex por permitirme el tener un ratito de vuestro tiempo para contaros un poco lo que nosotros hacemos en Padima. Nosotros en Padima, como bien decía Alex, lo que hacemos es el acompañamiento, en la protección, en la defensa de aquellas organizaciones innovadoras, tecnológicamente o con otro tipo de figuras. Al final, bueno, lo que conocéis como las marcas, los diseños, las patentes y otro tipo de figuras de propiedad industrial. En mi caso, yo soy la persona responsable del departamento de innovación, soy ingeniera y soy agente europeo de patentes. Entonces, mi día a día está muy focalizado en la forma, el enfoque adecuado y las estrategias que debemos buscar para proteger todos los esfuerzos innovadores que hacéis, tanto en lugares como este, como evidentemente en organizaciones y en empresas. De lo que se trata es de entender dónde está la esencia de vuestros desarrollos y ver qué figuras legales tenemos a nuestra disposición para sacarle el partido a esos resultados y a esos hitos que vais consiguiendo en vuestros proyectos de innovación. ¿Por qué nos centramos en la inteligencia artificial? Bueno, pues como decía Alex, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que hoy en día está muy de actualidad y de hecho luego hablaremos de un reglamento recién publicado de la Unión Europea en ese sentido y bueno, perdón, un borrador del reglamento de la Unión Europea. Y nosotros desde Padima lo que intentamos es entender por qué la inteligencia artificial ahora está cobrando tanta importancia y trasladaros la forma en la que creemos que es viable la protección. Sí que es cierto que hay muchos obstáculos y hay muchos desafíos que legalmente tenemos que superar para llegar a alcanzar los retos que tenemos encima de la mesa. Un poco este sería el roadmap, el orden del día que compartamos. Primero explicaros un poco las dos patas de las que va a versar mi intervención, que es por un lado la inteligencia artificial y las patentes. Os contaré un poquito el tema de los requisitos de patentabilidad, unas pequeñas pinceladas para que sepáis de qué estamos hablando y también las exclusiones, donde ahí hay ciertos puntos que nos tocan de cerca cuando estamos dentro del campo de inteligencia artificial. Otra cuestión importante es entender por qué esas patentes son muy beneficiosas para los proyectos y también aquellas desventajas o desafíos que están y que tenemos que tratar de solucionar. Pero yo creo que lo más importante aquí es que veamos un poco las tendencias que hay ahora mismo en inteligencia artificial desde el punto de vista de materia de patente, de protección y sobre todo que entendamos si esto es algo que es real. Para ello lo que voy a hacer al final de la intervención es contaros por un lado casos prácticos pero de empresas o de personas dentro de proyectos españoles para que veamos que esto no está muy lejos de nosotros y que podemos ser capaces de buscar la forma nosotros de llegar a alcanzar las ventajas que tiene y por otro lado también de las universidades, otras universidades que se están moviendo dentro de esta materia y para que compartamos cómo están ellos enfocando la protección porque sobre todo creo que eso nos puede ayudar a inspirarnos. Al final de lo que se trata es de que veamos que otros lo están haciendo y que si nosotros estamos trabajando en proyectos de características similares es posible que también podamos tratar de buscar nuestra fórmula mágica más allá de a lo mejor de un depósito de propiedad intelectual. Bueno, en este sentido lo que os explicaba, un poco la definición. Evidentemente vosotros creo que incluso mejor que yo vais a definir lo que es la inteligencia artificial pero bueno yo me he ido al diccionario y he encontrado lo que se dice como de una manera genérica que la inteligencia artificial se define como la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano inteligente. Pero sí que es cierto que esta definición de una manera creo que más concreta la podemos encontrar en este segundo significado que sería la habilidad de un sistema para interpretar correctamente los datos externos, aprender de ellos y utilizar ese aprendizaje para conseguir una meta concreta mediante adaptación flexible. Yo me quedo en esta segunda definición ciertas palabras que yo resaltaría dentro de lo que entendemos como inteligencia artificial es que al final los algoritmos van a aprender y van a utilizar ese aprendizaje para alcanzar ciertas metas que nosotros le vamos a proponer. Esa sería un poco mi perspectiva. Y por otro lado lo que serían las patentes, para ver luego cómo vamos a hacer esa combinación entre una definición y otra, una pata y otra. Lo que al final debemos tener presente es que las patentes son un factor indicativo de los desarrollos tecnológicos de las organizaciones. Es decir, aquellas organizaciones que tecnológicamente son innovadoras buscan la protección de sus resultados por patentes y si no consiguen las patentes por lo menos buscan la fórmula de hacerlo e intentan solicitar patentes que les puedan llevar por ese camino. Sin embargo, sí que es cierto que para alcanzar una patente hay que cumplir ciertos requisitos, no cualquier desarrollo se puede proteger por patente. Os cuento un poquito lo que son los requisitos de patentes. Por un lado está el requisito de la novedad, es decir, aquello que queremos proteger tiene que ser novedoso, no tiene que haber nada idéntico conocido perteneciente al estado del arte. Imaginad, tenemos una patente publicada de algo próximo a lo nuestro. Si en esa patente se están contando todos los elementos que nosotros queremos proteger, nosotros ese requisito de novedad ya no lo estaríamos cumpliendo. Me voy por ejemplo al requisito de la actividad inventiva. El requisito de la actividad inventiva es el requisito de los tres que hay, que son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El de la actividad inventiva es el más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque igual como os estaba explicando que para un requisito de novedad solamente hay que hablar de un documento y sobre ese documento se hace la comparativa entre tu desarrollo y lo que ya es conocido, cuando estamos hablando de la actividad inventiva, lo que nos dice la ley es que un experto en la materia puede combinar dos o más documentos para, de una manera evidente, alcanzar nuestro resultado. Y ahí, como podéis entender, a veces llega la discusión o la fórmula para tratar de convencer al examinador de lo difícil que es, combinando dos documentos conocidos, por ejemplo, de patente, alcanzar la propuesta de vuestra solicitud. Esa actividad inventiva en muchas ocasiones es sujetada, pero en ocasiones también, con un buen acompañamiento y una buena dirección, es viable buscar ciertos puntos de encuentro que nos ayuden a alcanzar la concesión de patente. Y luego, por último, el requisito de la aplicación industrial. Este al final, por decirlo así, es algo que se entiende muchas veces como cumplido, porque al final es que ese desarrollo, ese método, ese producto sea luego fabricable, reproducible industrialmente. Y además de esos tres requisitos, hay algo que siempre tenemos que tener presente. Y esto me gusta recalcarlo porque parece algo de perogrullo, pero luego cuando estás metido en harina te das cuenta que no. Y es que no podemos haber divulgado bajo ningún concepto nuestro desarrollo si queremos protegerlo. Siempre primero, siempre, tiene que venir una solicitud, por ejemplo, de patente o de modelo de utilidad y posteriormente una publicación. Muchas veces la pregunta que nos hacéis es, si soy yo el que lo ha publicado, por ejemplo, hago un paper y hago una publicación en una revista, como soy yo el autor, no pasa nada porque al final soy yo quien lo está divulgando, no debería romper la novedad. Bueno, pues la ley no nos dice eso. La ley lo que nos dice es, a pesar de que usted fuese la persona que divulga, el hecho de haber dado a conocer esa técnica, ese desarrollo a terceros, hace que ya no tenga novedad. Y aunque tú luego quisieras protegerlo, eso no estaría cumpliendo el requisito y no nos darían la patente. Entonces, siempre es muy importante en aquellos proyectos en los que estáis inmersos y penséis que a lo mejor hay alguna posibilidad de proteger que coordinemos agendas. Coordinar siempre, que aquellas, sobre todo las publicaciones, que yo creo que aquí en el ambiente universitario muchas veces es lo que nos marca. Si hay ciertas publicaciones que están previstas para algunas fechas concretas, antes de que esas publicaciones tengan lugar, hay que haber verificado si realmente creéis que tenéis algún aspecto innovador que sea merecedor de esa protección por patente y hacer la protección primero para luego que se haga la publicación. Y luego, volviendo otra vez a lo que hoy nos trae aquí, que sería cómo todo esto afecta a la inteligencia artificial, contaros que hay ciertas exclusiones que la ley está recogiendo y que nos están afectando directamente cuando hablamos de materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque, esto ya imagino que más de una vez lo habréis escuchado, el software no se puede proteger por patente, lo que serían los métodos matemáticos no se pueden proteger por patente. Y es así, es decir, el convenio de patente europea recoge en uno de sus artículos, el artículo 52, ciertas exclusiones que de una manera muy explícita están indicando que no podemos proteger por patente. Y hablan de los algoritmos como tal y de lo que serían los métodos matemáticos como tal. Entonces, aquí deberíamos terminar la charla, nos vamos a casa y ya no podemos hacer nada más. Pero no, no es así. ¿Por qué? Pues porque vosotros habréis escuchado en los últimos tiempos que sí que hay patentes de software. Y imagino que alguna vez habréis dicho ¿por qué ellos protegen por patente y yo no puedo? Bueno, pues la cuestión está en que la Oficina Europea de Patentes reconoce lo que se llaman las Computer Implemented Inventions. Que al final lo que están recogiendo es una combinación. Una combinación de lo que serían los algoritmos, los software, combinados con los dispositivos que pueden hacer que se ejecuten esos algoritmos. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo. Muchas veces lo que se explica como el algoritmo como tal, que no se puede proteger, eso es así, porque le faltaría carácter técnico. El carácter técnico, la oficina lo que dice es que se lo aporta a un ordenador. O sea, un ordenador le da carácter técnico a un algoritmo. Y pues eso es bastante sencillo, es decir, al final todos los algoritmos necesitan ejecutarse utilizando, por ejemplo, un ordenador. Entonces, el carácter técnico ya estaría suficientemente demostrado dentro de una Computer Implemented Inventions al explicar que nosotros necesitamos algún dispositivo físico, por decirlo así, para ejecutar ese algoritmo. Pero, ¿qué ocurre? Que esa sería la primera barrera. ¿Vale? Dentro de las Computer Implemented Inventions hay dos barreras que debemos superar. Una sería esta, el de mostrar el carácter técnico, que muchas veces se puede solventar de una manera sencilla explicando que os hace falta un ordenador para ejecutarlo. Y luego está la segunda barrera que sí o sí debemos superar, que es la que os explicaba anteriormente, la del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Y aquí, en este caso, la dificultad está en que dentro de las Computer Implemented Inventions se entiende que solamente tendremos novedad, aplicación industrial y actividad inventiva, acordaros que esa va a ser la más difícil de alcanzar, siempre que se entienda que lo que se está tratando de proteger en sus características técnicas, no en lo que sería el software, sino en las características técnicas que aporta, está realmente demostrando que cumple ese requisito y no es deducible de una manera obvia por un experto en la materia. Luego os pondré ejemplo para que veáis qué cosas sí y qué cosas no. Aunque es cierto que esto es un mundo y al final es caso por caso, hay que sentarse a analizar lo que se pretende proteger y con cierto riesgo, porque no podemos determinar con una bola de cristal lo que va a ocurrir o lo que no, pero saber cómo debemos enfocarlo para poder buscar una solicitud de patente que tenga ciertos visos de ser concedida. Y bueno, lo último que os quiero decir es que al final estos Computers Implemented Dimensions es donde se enmarcan lo que serían las patentes de inteligencia artificial y aunque hayamos visto esto que parece la teoría y la verdad es que es un poco complicado, una vez que te pones a mirar datos te das cuenta que efectivamente en los últimos tiempos hay un crecimiento exponencial del número de patentes dentro de la inteligencia artificial. Y me explico. Al final todos sabemos que la inteligencia artificial la tenemos, por ejemplo, aplicada cuando vamos a hacer una compra online que estás en Amazon y eliges un artículo y ya directamente el programa te está ofreciendo artículos similares por la elección que tú has hecho. O a lo mejor estás en Netflix y has elegido una serie y estás terminando la serie y ya te está contando otras sugerencias. Sabéis que esto al final es todo inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial hoy en día la podemos encontrar principalmente por decirlo así en dispositivos electrónicos, en el transporte, en las telecomunicaciones, en el ámbito sanitario que como veremos después hay muchas aplicaciones y yo creo que aún quedan muchas por llegar que nos van a ayudar muchísimo en pruebas de diagnosis. Pero las que más pueden sorprender desde mi punto de vista y seguro que vosotros tenéis mucho más que decir en este punto serían todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con la visión artificial, por ejemplo, que al final sabéis que utiliza las imágenes como datos o por ejemplo en lo que sería el procesamiento del lenguaje neuronal que también en este caso es el texto el que se usa como datos. Todos estos ejemplos que os pongo al final nos dejan ver que estos avances tecnológicos probablemente por este potencial del cálculo computacional que tenemos hoy en día ayuda a que ocurra esto, ayuda a que podamos ver que dentro del campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en solicitudes de patentes europeas ha habido un incremento exponencial en los últimos años. Incluso si nos vamos un poco más allá y miramos dentro de la inteligencia artificial lo que es todo el machine learning, el deep learning y las redes neuronales son elementos que están continuamente mencionados dentro de las patentes de este marco. Hay una cosa que aquí sí que me gustaría contaros y si tenéis alguna pregunta por favor interrumpidme es que las patentes tienen una clasificación, es lo que se llama la clasificación internacional de patentes. Al final es una forma de categorizar a los documentos de patentes. Inicialmente lo que pensaríamos es que llega a la solicitud de patente y le ponen por decirlo así un número y sabes que está metida dentro de un cajón con el resto de patentes que son similares. Sin embargo, en inteligencia artificial llama mucho la atención que es una disciplina que permite determinar que no se aplica únicamente por decirlo así en el cajón en el que están todas las patentes de inteligencia artificial sino que debido a ese carácter transversal que tiene y esa gran versatilidad o esa diversidad que podemos encontrar como aplicación en muchísimos campos al final lo que estamos viendo es que hay una presencia de solicitudes de patentes dentro de la inteligencia artificial no solamente en su propia clasificación sino en otras. Y eso es interesante por lo que os explicaba antes por ejemplo en el ámbito sanitario hay muchas patentes que están relacionadas con la inteligencia artificial y ayudan a hacer esa mejora en la solución de los problemas que hoy en día se encuentran los médicos en la categorización de sus pruebas de diagnosis. Todo esto un poco lo que nos lleva a entender es que al final aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que se quieran proteger y que alcancen esa concesión de patente pues van a ayudarnos a tener una exclusividad o sea al final la solicitud de una patente o la concesión de una patente nos otorga una exclusividad frente a terceros con lo cual esto se traduce siempre en ofrecer un prestigio de nuestro proyecto un posicionamiento de nuestro proyecto por supuesto en caso de ser necesario que nos podamos defender es una herramienta con la que nos vamos a defender frente a terceros y yo creo que uno de los puntos más importantes en este camino es la importancia que tiene la comunicación es decir que nosotros podamos llegar a ofrecer nuestro proyecto pues por ejemplo para una empresa que quiera introducirse en la explotación de esa patente y que tú cuentes que al final esa tecnología ese desarrollo técnico que has hecho ha sido capaz de transformarlo en una patente que le va a dar exclusividad a ese por ejemplo futuro partner eso es una cuestión que os va a posicionar mucho frente a otros proyectos con lo cual es algo que yo creo que debéis tener en cuenta y no solo eso como sabemos que dentro del marco de la inteligencia artificial nos voy a engañar las solicitudes de patente es un camino vamos a decirlo así complicado con obstáculos la propia solicitud de patente puede ser una herramienta que os ayude también a posicionar vuestro proyecto ¿por qué? pues porque al final el patent pending es algo que asusta es decir vas a crear dudas a terceros cuando un competidor sepa que tú estás protegiendo tu desarrollo por patente ellos probablemente antes de hacer algo que pueda infringir tus derechos van a parar y van a pensárselo dos veces pero no solamente por eso porque cuando tú vas a hacer una solicitud de patente de alguna manera estás demostrando que estás trabajando con un equipo que está cualificado que técnicamente se ha esforzado en invertir su tiempo en invertir su conocimiento y su esfuerzo en alcanzar algo que cree que es merecedor de una patente y luego también porque en este camino por ejemplo si tuviésemos que hacer pues no sé una startup o tuviéramos que hacer una ronda de financiación para saltar al plano empresarial siempre tener una protección de patente nos va a ayudar a tener un mayor músculo a la hora de mostrar dónde están nuestras bueno nuestras bondades ¿no? del proyecto y por último el tema de la valoración económica vuelvo un poco desde el punto de vista de este camino de transferencia tecnológica cuando nosotros queremos valorar económicamente un proyecto en el que hemos trabajado eso se puede hacer únicamente sin la necesidad de una patente o sea al final es poner un poco en tela de juicio el desarrollo en base a lo conocido pero cuando además de eso tienes una protección incluso provisional de patente eso te ayuda también a tener una valoración económica de mayor solidez entonces son todo pequeños factores o bueno factores que hay que poner uno detrás de otro para mostrar las ventajas que tenemos y por lo menos en caso de que realmente pensemos que tengamos alguna opción que la materialicemos ¿vale? esa es un poco la idea de la utilización de la protección por patente en el marco de la inteligencia artificial pero como no todo son puntos positivos y yo creo que aquí de lo que se trata es de ser transparentes y conocer cuáles son todas las bueno las cartas de la baraja también tengo que contaros cuáles son los desafíos que ahora mismo están por delante y yo creo que también desde un punto de vista del legislador pero que afecta directamente a todos aquellos que se embarcan en proteger sus desarrollos por patente por aquí siempre se dice lo primero lo primero es que la ley va por detrás de lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra sociedad y en este caso es un claro ejemplo de que es así la ley ahora mismo está bueno la oficina por ejemplo europea de patentes está reconociendo y está trabajando con las computer implemente de inventions pero somos conscientes de que el legislador todavía tiene que acomodarse a lo que sería la irrupción de la tecnología de la inteligencia artificial porque además está cambiando yo creo que ya y seguirá cambiando tal como entendemos la sociedad os pongo un ejemplo hace unos meses en octubre lo que se hizo desde Europa fue publicar ciertas normas que nos ayudasen a regular entendían que tenía que crearse un marco regulador de la inteligencia artificial y lo que os comentaba al principio de la intervención precisamente hace nada un par de semanas y llega se publicó el primer borrador de reglamento de la inteligencia artificial a nivel europeo que lo que está diciendo básicamente y esto daría para otra charla es que hay ciertos ciertas líneas rojas que no debe superar la inteligencia artificial esto bueno pues esto vosotros me explicaréis mejor que yo incluso cómo nos afectará pero por poneros un ejemplo todas aquellas cuestiones de aplicaciones de inteligencia artificial que tengan que ver con la seguridad hay una línea roja inadmisible que dice la Unión Europea que no se debe traspasar y sin embargo por ejemplo todo lo que sean videojuegos que utilicen la inteligencia artificial entiende que ahí pues no hay ningún problema y que no se puede trabajar con total tranquilidad entonces dependiendo del campo de la técnica o de las aplicaciones que estemos pensando de inteligencia artificial donde queremos trabajar tenemos que tener también presente este tipo de detalles legales que en un momento dado nos pueden afectar negativamente otras cuestiones importantes que bueno ahora os enseñaré un ejemplo pues el tema de la titularidad habréis escuchado más de una vez qué pasa con aquellos desarrollos que han sido generados por una aplicación de inteligencia artificial quién es el inventor de eso entonces ahí por ejemplo todas las legislaciones de una manera explícita o implícita dicen que el inventor siempre tiene que ser una persona física ¿vale? pero cuando estamos en la casuística que os explico de desarrollos de inteligencia artificial pues no hay una persona hay a lo mejor una máquina entonces en este caso también la ley tiene que acomodarse y tratar de actualizar sus parámetros sus términos y probablemente pues o tenga que generar una nueva identificación de una persona digital o tendrán que ver si puede ser la empresa que está detrás de esa máquina la que se pueda colocar como inventor ¿vale? y ya tenemos ejemplos como bueno esta patente que he identificado hace poquito que ya está hablando que el inventor no ha podido ser designado cuando fue solicitado y es precisamente por ese motivo porque no no sabían cómo definirlo ¿vale? otras cuestiones importantes dentro de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar desde mi punto de vista pues qué pasará con todos los términos de seguridad como os decía antes que ahí hay una cuestión que todavía está tratando de regular la Unión Europea en el sentido de aquellos datos que son personales cómo van a ser tratados para que por ejemplo no sean identificadas las personas que están detrás de ellos hablo por ejemplo ahí en el sentido del ámbito sanitario pero por ejemplo precisamente este borrador de reglamento lo que nos está diciendo es que todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con todo lo que son parámetros biométricos controlados de forma remota ahí hay cierta transparencia que va a ser necesario regular para no estar superando esa línea roja de la que os hablaba al principio por tanto hay que llevar cuidado porque ahí hay muchos detalles en el reglamento que nos afectarán y bueno y luego por último yo creo que esto es una pregunta ya muy a largo plazo que es la que pasará cuando las máquinas sean capaces de superarnos en inteligencia o sea cuando las máquinas sean super inteligentes cómo vamos a gestionar eso yo creo que ahí por ejemplo pues bueno yo ahí casi que os dejo a vosotros que me deis la respuesta desde mi punto de vista bueno debe pasar mucho hasta que lleguemos a eso y no sé hasta qué punto eso podrá algún día llegar pero mientras tanto pienso que la sociedad debe beneficiarse de todas las ventajas que nos pueden dar las aplicaciones de inteligencia artificial aunque esto suponga por ejemplo cambiar nuestros paradigmas del empleo porque probablemente necesitemos muchísimos más analistas de datos o muchos ingenieros de machine learning pero al final la sociedad los puestos de trabajo las formaciones deben adaptarse y deben beneficiarse de lo que el conocimiento es capaz de ofrecernos bueno os cuento algunos ejemplos ilustrativos porque a lo mejor muchos de ellos los conocéis pero yo creo que esto siempre nos deja un buen sabor de boca para tener presente que lo que os estoy contando no es un cuento chino sino que os estoy contando algo que algunos proyectos de algunas empresas ya están utilizando para poner para posicionarse frente al resto ¿vale? esta aplicación que es Blinkfire Analytics está fundada entre otros es un proyecto que está fundado entre otros por un español y lo que ellos hacen es bueno sabéis que al final los patrocinadores de cualquier bueno pues un equipo de fútbol o de un jugador concreto siempre buscan el poder saber qué impacto o qué retorno económico les está dando ese patrocinio que al final en muchos casos pues estamos hablando de cifras muy elevadas entonces Blinkfire Analytics lo que ha hecho ha sido una aplicación que utilizando inteligencia artificial ha sido capaz de determinar el impacto económico que genera el patrocinio de ciertas empresas en ciertos jugadores a través de redes sociales ¿vale? os pongo un ejemplo pues probablemente las visualizaciones que pueda generar el que Cristiano Ronaldo lleve cierto logotipo va a permitir determinar realmente cuánto deben o no deben pagarle a esta persona para que muestre su logo en sus apariciones entonces esta aplicación lo que ha conseguido es eso había un hueco en lo que sería la parte más analítica para determinar económicamente cómo se debía entender estos patrocinios y la inteligencia artificial ha ayudado a que esto pueda determinarse para que tengáis presente en este caso la figura de la propiedad industrial aquí ellos este proyecto está avalado por dos patentes en Estados Unidos que precisamente lo que hacen es determinar cómo han sido capaces ellos de hacer esa cuantificación económica usando inteligencia artificial este caso es un caso más bueno otro ámbito totalmente distinto chiquísimo también fue un proyecto en el que uno de los impulsores es un español y aquí lo que se trataba era de una aplicación que también utilizando inteligencia artificial era capaz de digitalizar todo el armario o toda la ropa que había en el armario de un usuario de una usuaria y lo que hacía era ser capaz de ofrecerle combinaciones de cómo debía llevar su ropa podía incluso contar le daba sugerencias de qué tipo de ropa conociendo sus gustos podía comprar y luego bueno pues lo más interesante de esto era que el grafo que se utilizaba dentro de esta aplicación era un grafo que no estaba supervisado y que además estaba siempre potencializado por el uso que hacían las usuarias es decir el grafo no tenía porque no estaba comandado en ningún caso por los fundadores del proyecto y bueno una de las grandes bueno en cifras al final esta aplicación por ejemplo fue descargada en más de 140 países tenía como app del día también estuvo en muchísimos países durante un tiempo y tuvo una gran aceptación ¿vale? lo mismo también la protección de ese grafo del que os hablaba también estaba protegido por patente en este caso en Estados Unidos y ahora os cuento dos ejemplos del ámbito sanitario porque como os he dicho varias veces creo que este este marco va a ser un un marco muy importante y aquí por ejemplo esto es un médico sevillano que lo que ha hecho ha sido también un proyecto basado en inteligencia artificial capaz de tomar fotos de lo que sería el fondo del ojo y determinar mediante esas fotografías si realmente era un paciente que potencialmente pudiera alcanzar la ceguera lo más importante de esta aplicación era que el paciente no tenía que desplazarse hasta la consulta del médico para que le pudiesen hacer esa prueba por lo tanto en esta crisis que hemos pasado con la pandemia y sobre todo con esa necesidad de no moverte de casa este tipo de pruebas de diagnosis pues eran muy ventajosas entonces es una forma que en ningún caso va a reemplazar al médico pero de lo que ayuda es a poder gestionar a ese pues en este caso a este oculista la dirección que deben tomar sus diagnosis y sus pacientes en este caso ellos por ejemplo lo que hicieron fue proteger en España y después lo que han hecho ha sido extenderlo a una patente en Estados Unidos que ha sido concedida y a una patente en Europa que ahora mismo está en tramitación y lo mismo bueno ahí tenéis de lo que se trata pero al final era el dispositivo que estaba instalado en un smartphone y el método que se utilizaba para hacer esa gestión y por último esta empresa valenciana este proyecto también es muy interesante porque lo que hace es extraer información cuantitativa de todas las pruebas de diagnosis pues del tipo de radiografías los PET otro tipo de pruebas que lo que ayudan es a determinar viendo la gestión de imágenes identificar realmente donde puede haber ciertos problemas o ciertas enfermedades pues vuelve a ser lo mismo aquí estamos hablando de una forma de ayudar al médico a poder gestionar esas pruebas de diagnosis que al final la última palabra por supuesto la tiene el médico pero que ayudan con la inteligencia artificial a hacer esa gestión porque al final el algoritmo va a aprender de lo que le decimos que está bien y lo que está mal y luego va a ser capaz de gestionar el resto de imágenes ellos también protegieron en España y ahora mismo tienen varias patentes y están muchas de ellas en periodo de extensión con lo cual pues es posible que luego vayan a extender fuera y bueno esto sería un poco la parte más empresarial porque al final lo que os decía materializar todos los desarrollos en cuestiones en iniciativas que empresarialmente vemos que tienen un uso importante y un beneficio importante para nuestra sociedad siempre nos anima a continuar pero no solamente me quería quedar en esto y quería buscar también la forma de que entendiéramos qué están haciendo otras universidades pues que igual en algún caso nos pueden inspirar ¿vale? y esto ya sería bueno os pongo varios ejemplos esta es la universidad Juan Carlos I que lo que nos está contando es un método implementado por ordenador el sistema para simular el comportamiento del textil tejido a nivel hilo y el producto de programa para ordenador para simular el comportamiento textil de tejido hilo no os voy a engañar este tipo de patentes las lees y a veces te están un poquito para atrás pero el enfoque al final es muy similar ya veréis que hay otras parecidas a esta por ejemplo en este caso esta patente nació en España la solicitud prioritaria fue española recibió un informe de la técnica es decir lo que se explicaba antes ese cumplimiento de los requisitos de patentabilidad la oficina dijo que era positivo que se cumplía y entonces ellos por ejemplo lo que han hecho ha sido extender esta protección de su desarrollo en otros países esta en concreto está presentada en Estados Unidos en China en Corea en Hong Kong entonces al final yo desde bueno desde mi humilde opinión entiendo que ha habido detrás un interés empresarial que ha hecho que lo que nació a lo mejor como una patente dentro de una universidad ahora esté ligada a algún tipo de proyecto empresarial en el que estén dándole un retorno económico importante esta por ejemplo que también es de la misma universidad y que si os fijáis mirad la diferencia porque la anterior se solicitó en 2015 y esta se solicitó en 2018 o sea hay unos años de diferencia pero si miráis el título es prácticamente igual es otro campo de la técnica pero siempre hablamos de lo mismo las Computer Implemented Inventions siempre tienen un enunciado así de este estilo y en este caso este estaba totalmente enfocado en lo que era la parte de entorno virtual ¿vale? podéis tener acceso porque son documentos públicos de hecho yo los puedo pasar si os interesa ver cómo lo hace pero al final de lo que se trata sobre todo es de entender que hay una posibilidad siempre yo desde mi punto de vista os digo que son aplicaciones muy concretas siempre hay que buscar una forma de solución muy concreta en la que se esté trabajando para tratar de buscar una forma de materializarlo porque los conceptos no son protegibles y en este marco en el que nos movemos todavía es más difícil de entenderlos hay que siempre buscar una utilidad y entender cómo para llegar a ese objetivo hemos tenido que cumplir ciertos pasos ¿vale? esa es un poco la idea este por ejemplo bueno el anterior que os he mostrado también tuvo un informe del estado de técnica positivo este que os enseño que es de la Universidad de Valladolid cambia bastante la forma de enfocarlo hablaba de un dispositivo y un sistema para entrenar la capacidad de respuesta y cuando lees las reivindicaciones que es la bueno es el apartado que confiere la protección a la invención te das cuenta que bueno en este caso es que cuando lo leía había tres etapas y eran tres etapas que eran bastante evidentes ¿vale? muy generales y de hecho cuando luego consulté el informe de la sala técnica en este caso no fue positivo es decir fue negativo y no se ha extendido con lo cual aquí es importante que siempre busquéis una persona que os ayude a acompañaros en este proceso porque al final es muy especializado el sector y siempre se busca una forma de poner el acento el punto en una reivindicación que esté llegando directamente al desarrollo que queréis alcanzar y este por ejemplo que es el último ejemplo que os traigo este es bastante reciente se presentó en 2019 y se publicó en enero de este año también bastante más complejo es de la Universidad de Alcalá y aquí lo que estábamos hablando era de un método para el trazado selectivo de la ejecución de instrucciones dispositivo de procesamiento relacionado y procesado lo mismo en este caso este informe de la sala técnica sí que fue positivo y también cuando ves el detalle de cómo ellos han enunciado los pasos que hay que dar hasta alcanzar el objetivo que están buscando te das cuenta que realmente hay un esfuerzo inventivo y que por lo menos lo están intentando en este caso ellos han hecho una extensión por PCT que es lo que se llama la solicitud internacional de patente y bueno y ahora están en vías de poder decidir si van a otros territorios más allá de esa PCT que lo que hace es una herramienta para comprar tiempo y para que esos 12 meses de prioridad se puedan traducir en 30 meses hasta que decidas en qué países quieres proteger y es una vía muy utilizada entonces un poco por resumir porque creo que aquí ya terminaría los ejemplos el motivo un poco de abrir esta caja de Pandora es que sabemos que el software como tal muchas veces se protege por propiedad intelectual es un depósito que haces ante la oficina y tienes ese código fuente protegido pero en ocasiones se puede tratar de valorar si puede haber una posible protección por patente y si no la hubiese porque entendemos que la concesión de patente es complicada hay un paso anterior que a veces es muy útil en los proyectos que sería la propia solicitud de patente ya no la concesión sino con la solicitud de patente hay muchas veces que muchos proyectos cuando están con los pies en la tierra y siendo reales y sabiendo el retorno que nos va a dar por ejemplo de posicionamiento esa protección provisional ese patent pending que lo vamos a compartir con aquellos que se quieran acercarse a interesarse del proyecto de lo que se trata aquí es de saber utilizar nuestras cartas como están haciendo otros para ser capaces de compartir vuestro conocimiento y sobre todo todos los sitios a los que habéis llegado y esa es un poco mi opinión y lo que quería comentaros hoy así que nada estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener a veces lo que se intenta para buscar una vía de escape es combinar es decir buscar esa forma del método porque necesitas un método porque es en lo que trabajáis entiendo en vuestro ámbito pero si ese método está acompañado de la necesidad por ejemplo de ejecutarlo en algún dispositivo concreto dicho ordenador pero a veces es pues mirad los del tema del smartphone o otro tipo de equipo de medida que necesitéis exacto eso puede ser una piedra en la que nos podamos apoyar pues para intentar buscar una vía de protección sobre todo porque desde el punto de vista de las ventajas o el posicionamiento que tenéis con una solicitud de patente es más ventajoso por ejemplo que un despósito por propiedad intelectual lo que ocurre es que al final es un camino pues no es sencillo es verdad que puede resultar algo complejo y hay que ver cada caso porque hay algunos que los ves y te das cuenta que no es viable y otros en los que te lo explican sobre todo te explican lo que quieren solventar que ahí es donde está realmente ese efecto técnico que genera ese desarrollo para resolver un problema y ahí es donde muchas veces entendemos que es tal el esfuerzo que merece la pena intentarlo entonces es un poco el mensaje yo creo es más de ser proactivo y de luego estudiar cada caso ¿y los tiempos y los tiempos porque después todos algunos ejemplos hay una que no puede ocupar y ahora como todos si te ponen mil velas exacto estas son todas publicaciones de solicitud yo creo que había esta vale por ejemplo os pongo un caso aquí lo que es muy importante es que como la el warning que tenemos es que no podemos divulgar hasta que no esté solicitado la pregunta que siempre nos hacen es pero hay que esperar a que llegue la concesión para poder contarlo y la respuesta es que no es decir solamente con hacer esa solicitud de patente es suficiente para que luego ya nosotros por ejemplo al día siguiente publiquemos en un paper o contemos a alguna empresa que pueda estar interesada en qué consiste la aplicación y mientras tanto en paralelo se va gestionando la tramitación de patente una solicitud de patente hay varias vías de tramitarla pero se puede tramitar de una manera vamos a decir lenta y se publica a los 18 meses de la solicitud y luego hay ciertos procedimientos acelerados que te permiten gestionarla de una manera mucho más rápida y en un año puedes incluso tener la concesión pero sobre todo lo que hay que tener presente es que no tenemos que esperar a que se conceda para que podamos avanzar en el proyecto y por ejemplo contársela a alguien para ver si realmente le puede interesar entrar o no en ese proyecto o queramos hacer una publicación pero sí que tiene que estar presentada la solicitud este ejemplo es que también va dependiendo pero mira de este por ejemplo se solicitó en el 2018 en marzo se publicó aquí sí que fueron 18 meses en septiembre del 2019 y luego se concedió casi un año después en julio del 2020 entonces es cierto que desde que se solicita en marzo del 2018 a julio del 2020 han pasado más de dos años y está un poco en el aire pero mientras tanto por eso os decía el patent pending os ayuda a posicionar vuestro proyecto y en ocasiones analizas números y te compensa entonces dices bueno pues lo voy a intentar o sea el no ya lo tengo lo peor que puede ocurrir es que llegue un informe negativo y que decidas o retiro antes de que se publique y además nadie se entera que es una opción o si ves que sale negativo pero que tienes una bueno pues un camino en el que puedas negociar o puedas discutir para hacer cambiar de opinión al examinador que se consigue cuando realmente tienes unos argumentos sólidos pues continúas y que y bueno y pones toda la carne en el asador entonces sobre todo es el tener yo creo que el conocimiento es poder como todos sabemos y el saber que esta vía existe es algo que es interesante tener presente una cuestión si un proceso de patente digamos viene como denegado o se rechaza entonces hay un de lo que acabas de decir que hay un proceso por el cual yo podría digamos recubrirlo o sí a ver cuando se solicita una patente hay que pasar dos trámites uno es la fase de examen y otro es la fase de perdón una es la fase de búsqueda y posteriormente es la fase de examen en la fase de búsqueda la oficina lo que hace es localiza lo que ellos entienden como los documentos más cercanos a tu propuesta de invención y te los transmite te dice mira eso es lo que yo he encontrado que es más cerca a tu propuesta y te hace una pequeña opinión yo creo que esto es así yo creo que esto es asá creo que cumple los requisitos de patentabilidad creo que no los cumple y entonces tú con esa información decides continúo o no continúo estoy hablándote del procedimiento que yo llamo con control que es el procedimiento lento una vez que decides continuar la tramitación y como tú bien decías y el informe sale negativo en esa fase de examen la oficina entra a decirte cuéntame por qué tú opinas de manera diferente a mí argumentalo y ponme ejemplos o sea incluso a veces nosotros mandamos fotografías o ponemos tablas de ensayos que hemos hecho después y hemos demostrado que conseguíamos cosas que no consiguen los que se han citado y eso te ayuda a hacer entender al examinador por qué tú tienes un carácter un efecto técnico diferente y resuelves el problema de una manera por ejemplo más sencilla que los documentos que se han citado entonces ese posicionamiento esos argumentos técnicos en la fase de examen en la que estamos te ayudan a que el examinador pues también le dé otra vuelta y decida si considera que su opinión sigue siendo la misma o no muchas veces lo que se hace es modificar reivindicaciones esto no quería entrar al detalle porque no quería aburriros más pero cuando hay una solicitud de patente hay un apartado que es el más importante que son las reivindicaciones si habéis visto alguna vez una patente sabéis que es un apartado con una jerga muy 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 especializada y de hecho es la más importante porque es la que determina el ámbito de protección de una patente si tú esas reivindicaciones inicialmente las has redactado con la intención de ser algo ambicioso lo que haces es buscar la forma de proteger por ejemplo este círculo pero si cuando estás en fase de examen te das cuenta que el círculo entero no lo puedes proteger porque te han dicho que hay muchos documentos cercanos al tuyo que están cerca de tu ámbito de protección tú en esa fase puedes limitar tu ámbito de protección modificar las reivindicaciones para hacer tu círculo algo más pequeño que ya no es tan ambicioso pero está más acotado a lo que entiendes como diferente de lo que es conocido y con ese ámbito más acotado tratas de hacer cambiar de opinión al examinador entonces por eso decía que al final es una pequeña no hay recursos no estás en una fase de apelación todavía es una gestión administrativa pero siempre de carácter técnico es decir el examinador también con un perfil técnico como nosotros entra a valorar la propuesta nosotros desde el otro lado tenemos que argumentar técnicamente lo que vemos diferente en la jerga de patentes para que ellos vean que estamos diferenciándonos distanciándonos de lo que ya se conoce ¿vale? y ahí bueno pues a veces las cosas salen bien y otras veces pues las cosas no salen bien está claro sí tú decías sí que te diste sí yo tenía una duda sobre imagínate que tienes un proyecto en donde tienes un nivel por ejemplo como fabricar un aparato pero la idea no la puedes desarrollar evidentemente tú no la puedes desarrollar pero eso es patentable ¿verdad? es decir tú puedes simplemente poner la idea y independientemente que tengas el prototipo denunciado o lo que te voy a realizar pues eso es patentable ¿o hasta qué punto es patentable? vale ahí esa pregunta es muy buena y te explico no necesitamos tener el prototipo ¿vale? o sea para proteger un desarrollo a veces es más fácil verlo con un dispositivo ¿no? pero en vuestro caso entiendo que al final estamos hablando de métodos muchas veces tú no necesitas coger ese prototipo y decirle a la oficina tengo un prototipo y he comprobado que funciona no hace falta pero sí que es cierto que solamente la idea como tal es decir contar muchas veces la idea lo entendemos como quiero resolver este problema y lo haré usando esto pero aún no sé cómo eso es lo que yo entiendo como idea a lo mejor tú eso como tal no se protege por patente ¿y por qué? porque cuando tú solicitas una patente tienes que concretar por ejemplo en vuestro caso las etapas que hay que seguir para hacer ese ese método o en el caso de un dispositivo los elementos los componentes que integran el dispositivo y cómo ellos interactúan para resolver ese problema si no somos capaces porque aún no estamos en la fase en la que hemos hecho aunque sea un ejemplo de realización ¿vale? si no hemos sido capaces de hacer esa realización concreta en la que nosotros hayamos visto que se puede resolver ¿por qué esto es así? porque el sistema de patentes se concibió como una disciplina un sistema que lo que te ayuda es a innovar a mover socialmente lo que sería la innovación tecnológica al final el fin que tiene el sistema de patentes es que pasados los 20 años de protección cuando ya pase esa innovación al dominio público cualquiera que coja la patente y la lea tiene que ser capaz de reproducir esa invención si nosotros nos hubiesen dejado la opción de proteger la idea pero no hemos contado cómo hemos sido capaces de resolverla no estaríamos cumpliendo con el objetivo del sistema de patentes entonces hay que buscar y esto es muy difícil cuando estáis en un desarrollo de investigación el punto en el que ya entiendes que tienes algo interesante y que a lo mejor has hecho un par de realizaciones y te has dado cuenta que sí puedes resolver y ya eres capaz de sentarte y delante de una hoja escribir cuáles son cuál es la esencia cuáles son las etapas o los componentes esenciales que te van a ayudar a resolver ese problema pero a lo mejor no hayas pasado tantas etapas como para que ya te hayas visto obligado a contarlo para seguir avanzando que a veces tenemos ese problema entonces buscar un equilibrio en esa fase de desarrollo es importante pero seguro que en la fase inicial en la que solo tienes la idea no va a ser la fase en la que vas a poder hacer esa redacción de patente ¿para la decisión de la confesión de la patente se considera que el proyecto sea viable definitivamente lo que le dirá sea viable o eso no se puede no tú patentas la idea pero luego si el texto no se puede llevar a cabo eso no no o sea ellos no van a verificar si es viable la la el método o el dispositivo pero ya te digo no te quedes con la idea de que es la idea lo que se protege para la redundancia sino que es algo más concreto ¿vale? de hecho precisamente en el campo de la inteligencia artificial yo sería incluso más conservadora que en el resto de materias que tocamos porque como es tan abstracto entendido para los bueno los ignorantes de esta materia yo tengo la sensación de que la oficina muchas veces busca que seamos capaces de concretar mucho lo que queréis resolver ¿vale? y por eso a veces veréis en algunas de las patentes que contamos es que son muy muy específicos yo quiero resolver esto y tengo que seguir estas etapas entonces es como una receta ¿sabes? de cocina es algo parecido dentro de claro evidentemente este marco ¿vale? y respecto a la extensión de la patente si lo tienen patentado un nivel nacional y lo quieren patentar en el nivel internacional ¿qué hay? es decir ¿es el robo o se puede ser basado en el mandamiento o cómo funciona? vale a ver os cuento esto da para otra clase pero de todas maneras sí que exacto hago una síntesis por también las estrategias que os he enseñado ¿vale? lo que están haciendo otras universidades y de hecho nosotros desde Padima también muchas veces os sugerimos hacerlo de esa manera nosotros que estamos dentro de bueno en España con nuestra razón social española siempre os aconsejamos que empecemos por proteger aquí en España económicamente merece la pena porque bueno pues solicitar una patente nacional es más sencillo a lo mejor que una europea o solamente en temas de tasas oficiales entonces como han hecho por ejemplo estas universidades solicitas en España y desde la fecha de solicitud se abre un plazo de 12 meses para extender fuera tú puedes elegir dónde pero tienes 12 meses para extender en muchas ocasiones lo que ocurre es que esos 12 meses se quedan cortos y cuando estás en el mes 11 y yo te llamo y te digo me tienes que decir a qué países vamos a proteger fuera de España tu invención me dices pues aún no lo sé y eso ocurre y de hecho el sistema lo prevé y lo que nos ofrece es lo que os explicaba antes del sistema internacional de patentes la PCT esa PCT lo que nos ayuda es a comprar tiempo vale si os estaba hablando de 12 meses al solicitar una PCT lo que haces es alargar tus 12 meses hasta 30 desde la fecha de solicitud y en esos 30 meses que ya sí que es verdad que con dos años y medio tienes más plazo para moverte empresarialmente y estratégicamente tienes que decidir luego dónde extender vale entonces cuando ya llega el mes te voy a poner 28 o 29 es cuando vuelves a sentarte y dices venga ahora si antes no has querido porque lo puedes hacer incluso antes ya decides pues mira voy a extender mi patente a Estados Unidos o me voy a Europa o me voy a China en Europa sí que es verdad que contamos con la Oficina Europea de Patentes y de una manera centralizada se tramita la patente está en Múnich bueno en la Oficina Europea y una vez que se concede luego tú puedes validarla en los territorios que quieras de la Unión Europea bueno del convenio de patente europea que no son los mismos en el caso de Estados Unidos pues lo mismo vas a Estados Unidos o vas a China o tienes que elegir pero la PCT es una herramienta que se utiliza mucho de hecho la última que os he enseñado que no sé si era esa de hecho no esta no era la la han hecho de esa manera esta está ahora mismo solicitada la PCT pero esa PCT aún no ha llegado a esa 1030 que os decía cuando llegue la universidad tendrá que decidir dónde quiere extender su patente y ahí es donde eliges países aquellos que no elijas no tendrás acceso a esa exclusividad pero no estamos diciendo que no puedas comercializar tu producto solo que no lo vas a hacer de forma exclusiva porque la patente no te ampara si tú no has hecho la solicitud allí vale o sea al final de lo que se trata la patente es de esa de ganar esa exclusividad para que otros no lo puedan comercializar y tú sí en los países donde te ha concedido la patente vale nada un placer una cuestión más tema de costes pues a ver las tasas por ejemplo a nivel nacional para una patente te voy a decir números vale a lo mejor estamos hablando de mil y pico euros por decirte algo vale luego por ejemplo cuando vas a una PCT sí que ahí estamos hablando de más de 3.000 euros te hablo solo de lo que son tasas oficiales vale y luego a nivel europeo pues si has pasado por una PCT aquí te voy a decir números si has pasado por una PCT a lo mejor son 2.500 y si no has pasado por una PCT no tienes esa reducción y es un poco más pero lo que al final creo que os tenéis que quedar es con el sentido de que cuando estás en una patente nacional es algo bastante bueno asequible exacto y cuando ya haces esa extensión todo se magnifica y tienes que la PCT no es algo tan difícil de alcanzar o no es tan asequible porque las bueno cuando lo haces por ejemplo a nivel de empresa las empresas se pueden beneficiar de ciertas convocatorias hay subvenciones que la oficina española todos los años publica vosotros como universidades públicas también tenéis ciertas reducciones del 50% de las tasas entonces hay que ver la casuística pero quiero deciros que al final a nivel nacional no es tan difícil y el problema bueno el problema la dificultad viene cuando vas a hacer esa extensión por ejemplo que estábamos diciendo pues esa entrada en fase nacional en Europa en China Estados Unidos y Japón ahí sí que estamos hablando de montantes importantes pero sobre todo es que ahí solamente te planteas el hacerlo cuando vas de la mano de algún partner que realmente crees que va a tener una explotación de eso si no no merece la pena es que si no de hecho muchas empresas solicitan y cuando ven que han tenido su primera recepción y socialmente no ha interesado no pasa nada se va a la otra y sabes no es alargar el sufrimiento sino es de atinar donde realmente merece la pena porque luego el proyecto empresarialmente tenga sentido esto al final es una herramienta que tiene que ser útil no tiene que ser una herramienta que sea demasiado pesada y que la mochila no nos deje avanzar ¿vale? esa es un poco la idea dime yo no las conozco o sea realmente no sé si ellos trabajan a través de algún tipo de grafo o algoritmo que estén protegidos la verdad es que cuando estuve mirando ejemplos me quise centrar en ejemplos españoles porque son para mí los más cercanos y los que yo me siento más reflejada pero lo voy a mirar y te lo voy a decir porque no lo sé no lo sé si ellos tienen alguna patente ahora mismo bueno esto es igual en una línea de mesa bueno si sería patente o si tuviera un poco tiempo de internet crear una plataforma de césped para la clase o no a ver la plataforma en sí si es como todas las que conocemos y no tiene ninguna claro hay que ver si está exactamente algo a lo distinto exacto exacto ¿cuánto la técnica o cuánto la forma claro tiene que ser algo que realmente sea novedoso porque por ejemplo si estamos hablando de inteligencia artificial que la inteligencia artificial ayude a no lo sé a gestionar de una manera más eficiente el bueno el acceso o la gestión por parte de los alumnos de la plataforma entonces al final es que en cualquier por eso hablaba también de la transversalidad de la inteligencia artificial los pongo este ejemplo porque hay muchísimas aplicaciones en las que podemos ver su uso y a lo mejor tú dices una plataforma si es una plataforma como otra cualquiera pues no porque ahí evidentemente tú no estás aportando ninguna diferenciación ahora bien si me dices no es que yo tengo una plataforma en la que he implementado un algoritmo que me ayuda a resolver un problema que las demás no pueden hacer y ese algoritmo pues está no sé tiene algún grafo o sea es que al final es sabiendo los ejemplos que os estaba poniendo eso aplicarlo a una solución que tú quieras dar y que enriquece tu plataforma respecto del resto entonces a lo mejor en ese campo o en ese caso si nos podemos sentar y determinar vamos a ver lo que hace tu plataforma porque es diferente a las demás cómo se podría expresar esas etapas que hace tu algoritmo y determinamos si realmente tiene viabilidad su protección o no vale o sea al final el problema aquí sobre todo es que no hay un sí o un no la exclusión está ahí encima de la mesa hay varias barreras que superar también depende de lo que sea conocido porque tú igual no tienes ese conocimiento pero el requisito de novedad se valora a nivel mundial o sea aunque tú presentes una patente en España ese requisito o sea los antecedentes que se van a citar para tumbar por decirlo así tu solicitud de patente pueden ser divulgaciones aquí en España o divulgaciones en Estados Unidos o en China donde además hay un número elevadísimo de publicaciones de patentes entonces todos esos conceptos o esos factores hay que tenerlos presentes porque pueden obstaculizar en algún momento tu protección pero no hay por desgracia no hay una respuesta sí o no depende parezco abogada aunque no lo sepa no lo sea pero es así muy bien pues nada bueno pues agradecerte una vez más un placer de verdad agradecer a ti la oportunidad de incorporar este nuevo tipo de ponencias aquí en estos ciclos porque creo que nos abren no aguantó exacto un formato el formato recuperado muchísimas gracias nada vosotros un placer muchas gracias aplausos aplausos